El nuevo Hospital General de Mazatlán está prácticamente terminado y listo para la próxima inauguración que se estima realizar el próximo 29 de enero, con la presencia del Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela y del Gobernador del Estado Kirin Ordaz Coppel. En estos días previos al evento inaugural, solamente se están ultimando detalles de colocación de equipo médico, limpieza y mobiliario. Se informó que algunos aparatos especializados, como el tomógrafo y el del área de rayos X, ya están operando, pues varios pacientes que se encuentran internados en el viejo Hospital General están trasladándose para brindarles ese servicio. Y los detalles que estamos haciendo es ya limpieza, acomodo de lo que es el inmueble y algunos pacientes, por ejemplo de rayos X, como te diste cuenta ahorita, están viniendo a hacerse sus estudios, pero pues vienen a hacerse sus estudios y se regresan al hospital. Algunos vienen en ambulancia, algunos vienen por sus propios medios, caminando o en sillas de ruedas y se les está atendiendo también con estudios que en el otro hospital no cuentan, como por ejemplo lo que es tomografía. El nuevo Hospital General cuenta con capacidad para 120 camas sensables del área de ginecobstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna y neonatología. Además cuenta con un total de 31 consultorios, 28 de especialidades y 3 de urgencias, así como un cubículo de vacunas y áreas de colposcopía, geriatría e inhaloterapia. La tecnología de punta mantiene a ese nuevo hospital como uno de los mejores en el estado de Sinaloa. De primer mundo, de primer nivel. Todo es totalmente nuevo, todo es de equipo de última generación, o sea equipo, muy muy buen equipo. Yo creo que ninguna clínica particular lo tiene aquí en el hospital. En el servicio de imaginología cuenta con radiología, mastografía, densitometría, ultrasonografía y tomografía. En el interior de ese nosocomio se tiene un laboratorio de análisis clínicos, gabinete de electrocardiografía, unidad de endoscopía, centro de transfusión sanguínea, anatomía patológica, urgencias, tococirugía, un bloque quirúrgico con tres quirófanos, unidad de cuidados intermedios, de cuidados intensivos para adultos, niños y neonatos. Se informó que el nuevo hospital cuenta con cocina, comedor, farmacia, áreas de trabajo social, archivo clínico e ingeniería biomédica. En el área exterior se encuentra un patio de maniobras, zona de ambulancias y estacionamiento. Ese nuevo hospital tiene capacidad para beneficiar a una población de 297.180 personas que no cuentan con seguridad social en la zona sur del estado. El hospital general se encuentra edificado en una superficie de construcción de 21.399.88 metros cuadrados. Con imágenes edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.